Probablemente estés en este vídeo porque quieras eliminar definitivamente o sin ser definitivamente tu cuenta de Facebook. Así que te voy a enseñar paso a paso de una manera muy sencilla y súper rápida cómo se hace. Pero antes de nada debéis saber la diferencia entre desactivar tu cuenta de Facebook y eliminar tu cuenta de Facebook porque es totalmente diferente y tiene diferentes consecuencias. Tranquilo que es súper sencillo. Si ya lo sabes, puedes saltar un poquito. La diferencia es que simplemente si desactivamos nuestra cuenta de Facebook vamos a poder volver a activarla cuando nosotros queramos. Además las personas no podrán ver nuestra biografía ni siquiera buscarles. Eso sí, puede que alguna información se siga viendo como por ejemplo los mensajes que hemos mandado a otras personas últimamente. En cambio si eliminamos nuestra cuenta de Facebook una vez que se haya eliminado no podremos recuperar el acceso. Se va a retrasar la eliminación unos días, es decir, no va a ser instantánea. Puede que algunos mensajes que también nosotros hayamos enviado con anterioridad se sigan conservando. Es decir, aquellas personas que los hayan recibido os van a seguir viendo. Así que en este caso os voy a guiar mediante la aplicación móvil en nuestro dispositivo iPhone pero también podremos hacerlo en Android. Es prácticamente lo mismo y en nuestro ordenador de escritorio. Como la mayoría de personas usamos un móvil yo lo voy a hacer a través de aquí. Es muy sencillo y los pasos son prácticamente iguales aunque sí que cambia un poquillo. Os lo diré ahora, tranquilos. Simplemente en nuestro dispositivo móvil vamos a ir a la aplicación de Facebook. Todo normal, todo sencillo. Nos vamos a nuestra cuenta. Nos vamos aquí abajo a la derecha. Las tres rayitas y aquí abajo vamos a poder acceder a configuración y privacidad. Como veis aquí lo que tenemos que buscar es accesos directos de privacidad. Por supuesto está un poquillo escondido para que no lo hagamos porque Facebook lógicamente no quiere que eliminemos ni que desactivemos nuestra cuenta. Aún así nos vamos aquí a privacidad y bajamos un poquito y nos encontraremos aquí con eliminar tu cuenta y tu información. Así que le damos y tendremos dos opciones. Como ya os decía podremos desactivar nuestra cuenta o eliminar para siempre nuestra cuenta. Aquí además nos aparece qué sucederá cuando hagamos una de estas dos acciones. Lógicamente también nos viene por defecto desactivar nuestra cuenta que es lo que nosotros vayamos a hacer. Recordad que si desactivamos, si luego volvemos a iniciar sesión, igual que pasa con eliminar nuestra cuenta, pues se va a cancelar este proceso. Le damos a ir a desactivación de la cuenta. Ya es simplemente un proceso normal y sencillo. Tendremos que poner nuestra contraseña que en este caso voy a ponerla como veis ahí. Le damos a continuar y además nos dice que le digamos alguna razón. Podemos no elegir ninguna pero normalmente por cortesía ya que nos vamos pues le daremos a una. Simplemente le damos dejar de recibir notificaciones de Facebook. Tenemos que marcar esto chicos. Muy importante y por último ya le daríamos a desactivar. Es un proceso muy sencillo como estáis viendo pero hay que saber un poquillo dónde clicar, dónde no. Y si lo queréis hacer desde el escritorio, como veis, estáis viendo una imagen. Simplemente nos vamos a la derecha, a la flechita, le damos a configuración. Y ahí en esta parte vamos a clicar y ya tendremos otra vez estas dos opciones y es el mismo proceso. Así que si te ha gustado pues planteate suscribirte al canal porque traigo un montón de tutoriales cada semana además de cosas para tu iPhone que realmente te van a interesar. Así que apoya este vídeo si te ha servido para que las demás personas pues vean que también sirve y lo apliquen en su cuenta de Facebook. Tengo un vídeo también sobre eliminar tu cuenta de Instagram así que si quieres también eliminarla te lo dejo en la descripción o si no en una tarjetita por aquí arriba. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!